¿Es la primera hora? No, a las 12 de la noche. Claro, a las 12, ¿eh? Porque ese acuerdo… ¿Y si llega a la vez…? ¿Cómo? ¿Quién llega a la vez? Si llega a la vez a las 12 un cláusulazo y lo vuestro, ¿qué? No, bueno, a ver que será primero. Bueno, confiamos. Confiamos. Confiamos, confiamos. ¿Y si no llega… ¿Y si llega… más tarde, qué? ¡Llega! ¿Para qué es esto? Hostia, pero la jugáis, ¿no? O sea, la cláusula llega antes que los acuerdos, ¿eh? Si llega a la vez. Pero ¿y si llega a la misma minuto, qué pasa? La cláusula primero, claro. ¿Pero por qué? Si él me ha llegado… No, si llega todo a las 12, la cláusula. Si llega todo a las 12, la cláusula. Vamos a hacer un destrozo ahí. Claro, si llega todo a las 12… Sé de equipos que tienen varios pactos. Para las 12, así que hacemos daño. Ahí hacemos daño. Hacemos daño a las 12. ¿Alguien va a pasar? Sí. Pero equipos que tienen pactos a las 12. ¿A las 12? Hombre, a ver, yo creo que hay equipos que tienen algún pacto a las 12, de segunda hora. A mí, durante toda la semana, me han presidido dos jugadores o tres. Yo me enteré… ¿Tú sabes qué, eh? Dime quién es. Y a las 12 enviamos cláusula… Me enteré dos jugadores del barrio que ya cerraron acuerdos con un equipo de… para las 12, a primera hora. Así que hay que cagarle… ¡A esos! Claro, hay que cagarle a ese jugador. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Estás pálido! A las 12… ¿Eh? ¿Estás nervioso? Pero ¿cómo le vas a cagar? Sí, 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 sí. ¿Eh? Pero no serán tuyos, ¿no?, esos jugadores. ¿No son suyos? Es que no sé quién dicen. Yo a las 12 no tengo ningún pacto. ¿No son suyos? No, el barrio, dije. Ya, pero ¿a dónde van? ¿A qué equipo van? Bueno… No, no, no. Yo no tengo ningún pacto a las 12. A mí no me metas. Creo que con Mario. ¿Con Mario? Pues puja a Mario. Vamos a empujar ahí, tío. Con Mario. A las 12 pujamos, tío. Sí, tampoco spoileen los fichajes de Mario. No lo sé, no lo sé. Yo no sé nada, de verdad, yo no sé nada. Y yo no tengo ningún pacto. Pero bueno… Nada, va. Yo te dije la verdad. Yo le dije a él la verdad cuánto vale Víctor. Sí, sí. Yo te dije la cualidad. ¿Cuánto vale Víctor? Claro. Bueno, que lo te lo diga, ¿eh? Sincero, cuéntalo todo. ¿Yo? Sí. Víctor, más de 40. Más de 40. Y Edgar, 125, ¿no? Y Edgar, 120. Vale. 115. 115. 115. Edgar, 115. No, 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 va. Edgar, 125, chicos. 125, Edgar. Gracias, tío. Estamos viendo el negocio. Vamos a ver qué pasa, tío. Vamos a ver qué pasa, pero tenemos casi el 90 % cerrado. Pero no lo entiendo esto, eh. No, no tenemos nada. Es que ha sido más, es un mareo. No, pero yo lo digo. Si a las 12 tienes intercambio y primero llega la cláusula… Hay equipos… Que han hecho un acuerdo a las 12. Hay equipos que a las 12 tienen oferta de otros jugadores. A mí esta mañana me han ofrecido hacer eso. Sí, pero eso… Pero, o sea, que a las 12 tengáis un acuerdo que vaya fuera de las cláusulas. Sí, sí. Es arriesgado. Yo no lo tengo, eh. Yo tampoco. Pero a mí esta mañana me lo han ofrecido. Yo a las 12 lo que sí puedo hacer es, depende de cómo esté, pagar un jugador. Sí, sí, eso sí. Pero no tengo ningún acuerdo. A las 12 no tengo ninguno. Nosotros tampoco tenemos ninguno, pero hay algún equipo, creo, que a las 12, al menos a mí esta mañana me están ofreciendo… Ojo a la diferencia de las 12 y las 11. Tú dices a las 12, segunda ventana. Sí, sí, digo segunda ventana. Ojo, segunda ventana. Ahí se puede hacer un destrozo. Segunda ventana yo no tengo. Incluso nuestra segunda ventana, como alguien tire a la primera, el traspaso de las 12… Como alguien tire a la primera…